Con el fin de dar a conocer las personas quienes tienen pendientes con la Municipalidad de Pérez Celedón, es que a partir del 27 de abril se hará la publicación de los contribuyentes morosos quienes tienen pendientes de pago de impuestos. Este esfuerzo de la elaboración y colocar la lista de contribuyentes que están morosos, es un esfuerzo que hemos venido utilizando en algunas ocasiones. Tenemos previsto para este fin de mes, tomando en consideración que en marzo venció el periodo para el pago de los tributos y que ya se ha generado una cantidad de morosos importante, estamos hablando de alrededor de 30 mil contribuyentes morosos, que esperamos que disminuya con el paso de estos días previos, estamos haciendo un llamado a la gente para que acuda, si puede poner al día la cuenta totalmente perfecto y si no por lo menos que formalice algún arreglo de pago para que no salga en esta lista. Esta lista estará colgada tanto en las afueras de la Municipalidad como también en los diferentes distritos, por lo que hacen un llamado a la población para que cancele sus tributos antes y no aparezcan en esta lista. La lista va a ser colocada aquí, como es usual, en las paredes exteriores del Palacio Municipal, pero también estamos pensando hacer unas listas de los diferentes distritos para ser colocadas en las cabeceras de los distritos. Entonces, hacer un llamado muy importante porque esta es la oportunidad previa que se da. Una vez colocada la lista, si se vence el plazo, estaremos iniciando el traslado de cuentas para el proceso de cobro por la vía judicial. Por lo que si tiene algún pendiente y no quiere salir en esta lista, puede acercarse y cancelar antes. Bueno, la idea como la lista está prevista para que se coloque el 27, estaríamos hablando de que por lo menos unos tres días antes sería el periodo para hacer el pago o, insisto, para acercarse a las oficinas para poder realizar algún arreglo de pago. Lo pueden hacer aquí en las oficinas principales de la Municipalidad o lo pueden hacer también en la oficina periférica que tenemos en Monte General, donde se atiende con un horario de lunes a sábado. Así es que es una buena oportunidad para que se acerquen. La morosidad de la Municipalidad de Pérez Ceredón asciende a un 28%, porcentaje que corresponde a 1.688 millones de colones. De esos, el 40% corresponde a morosidad por impuestos sobre las propiedades, es decir, bienes inmuebles, un 18% por alquiler de locales en el mercado, 17% en basura y un 15.4% en patentes municipales.